¿Qué pasa con Juan? No lo tenemos, tenemos que afrontar esto de esta manera, así que nada, siempre pensando en positivo, hay que enfrentar lo que viene. Hay que meter huevos, hay que meter huevos, estos partidos se juegan con la cabeza tranquilo, creo que el que esté más tranquilo se va a llevar la llave. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, hoy no se define nada porque son dos partidos, legaute, sigue y vuelta, así que nada, tratar de hacer un buen partido, sacar una ventaja en lo posible para llegar más tranquilo el jueves. Las palabras del Pitu Chilemi y de Jonathan Soto, referentes del Rojo y de Glorias, que se jugaban todo en Villa Lañata, se jugaban la permanencia, la ida en el play-out, solo con público local, así alentaba la gente de Glorias, con los molestos de Cazón copando el estadio de Benavides una vez más y que empiece la fiesta del futsal con dos equipos que se jugaban nada más y nada menos que la permanencia independiente. Como lo decía el Pitu, había perdido al técnico a Juan Manuel Hermida 72 horas antes y Glorias que llegaba descansado tras jugar con los juveniles frente a San Lorenzo con la última fecha del torneo. Comenzó a rodar la pelota y vamos a tener situaciones en los dos arcos, aunque en el comienzo independiente iba a tenerlas más claras, no la podía empujar Jonathan Silva Santos. Una para Glorias y el Pitu Chilemi con su pierna izquierda sacando, ahora le roban a Ale Flores en salida, es buena la jugada personal, ahogaba el grito el rengo en la primera, pero después llegaba Jonathan Silva Santos para corregir el rebote, había sido buena la jugada de Caruso, se ponía 1 a 0 arriba, el Rojo que soñaba con dar el batacazo, recordemos la revancha será el próximo jueves en Villa Modelo, otra para independiente clarísima, no podía definir el Rojo que tuvo a Emanuel Garrido en el banco y el Rengo González que agigantaba su figura ante las llegadas una y otra vez del Rojo que no podía marcar el segundo, la pasaba mal Glorias en ese primer tiempo. Coca que la aguanta muy bien, gira, hace la personal, toca al medio y el Rengo otra vez apareciéndose, aquí el González la gran figura que tiene este Glorias de Tigre para sostener que la derrota sea solo por un gol y nuevamente el Rengo tirándose una y otra vez, Glorias no podía corregir, así todo tuvo alguna para empatarlo, pero el Pitu también decía presente. Nos vamos al segundo tiempo, donde el equipo de Coqui y Olivieri iba a salir con otra actitud, iba a apabullar en el comienzo, iba a generar varias chances, probando con Ezequiel González primero remataba la pelota, pasaba cerca, después se lucía el Pitu y atención porque va Maxi Gómez, prende la mecha, clava el gol, cruzado, lo empataba a los 6 minutos del segundo tiempo el ex River y enseguida llega esto, asistencia al medio del arco y quien aparece, el juvenil Agustín Palma para marcar el segundo, 2 a 1, ganaba Glorias, lo daba vuelta en una ráfaga, empezaba a alentar la gente con el empuje de los molestos, Glorias fue con mucho ímpetus, lo pudo dar vuelta y después lo aguantó porque Independiente llegó varias veces, Ezequiel González bajó la persiana, Caruso, el Rengo González y miren esto, le pega de arco arco, es un golazo, no, tremenda la volada del Pitu, Chilemi, la pelota da en el travesaño y se va, lindo duelo de dos arqueros goleadores, y otra vez el Pitu que se lucía ganaba Glorias 2 a 1 y llega el tercero, sigue Agustín Palma, doblete para el juvenil y las cosas 3 a 1. Festejaba Glorias porque a 3 minutos del final lo ganaba por 2, pero se adelantó el Pitu, pelota al segundo palo y el gol de Jonathan Silva Santos, doblete para Cindy, no lo pudo aguantar Glorias, fue el segundo de Independiente, las cosas 3 a 2 y en el final va a tener el equipo de Tigre, trataba bien el Pitu-Chilemi, eran los instantes finales, fue 3 a 2 para Glorias, la revancha será el jueves en Villa Modelo, Independiente deberá ganar por uno para esforzar el alargue y los penales. La verdad, salió todo como quisimos, fue un partido inteligente y tenemos una ventaja, una ventaja para la otra fila que quedó, el primer tiempo estuvo cerrado, no hicimos las cosas que teníamos que hacer, en el segundo tiempo cambiamos la cara, cambiamos la cara y salimos a buscar lo que merecemos. ¿Cómo hay que encarar el jueves el partido? Con la intensidad y muchísimo más, si podemos el 10% más lo vamos a hacer, como lo hicimos en todo el año.